Sí, amigos de Dumas Informa, ayer el licenciado Nuestalín Jaén fue a presentar una solicitud a la Autoridad Marítima de Panamá. Él quiere saber, al igual que muchos panameños, el tema sobre las concesiones portuarias que se dieron a las empresas MIT, PSA. También se habla de cuántos millones se tuvo que indemnizar a Panamá por unos polígonos deportivos de tierra. Pero bueno, vamos a iniciar, licenciado, la información que usted está solicitando específicamente, ¿de qué se trata? Bien, saludos, Dumas, gracias por la oportunidad y a todos los seguidores de tu plataforma digital. Yo presenté dos acciones, una ante el Contralor General de la República para que en cumplimiento de lo que establece los artículos 279 y 280 de la Constitución Política, proceda a realizar las auditorías de las concesiones portuarias otorgadas en 1995 a Manzanillo International Terminal y a PSA en el año 2008. Ya que haciendo un estudio de ambas, se están dando incumplimientos con relación a esas concesiones hacia el Estado panameño. Esa es una de las acciones que yo presenté ante el Contralor General de la República, toda vez que no podemos abstraernos de la realidad en cuanto al cuestionamiento que se ha hecho con el tema de la renovación de la concesión portuaria a Panamá Ports Company, que dicho sea de paso, es la empresa que más ha estado pagándole al Estado panameño y, en forma errónea, se han hecho unos planteamientos como si no estuviese pagando. No obstante, quienes están detrás de esto no dicen la verdad del todo y es por eso, pues, que si vamos a revisar una y se quiere exigir inclusive la rescisión del contrato hacia Panamá Ports, entonces aprovechemos, abramos el compás y revisemos la de Manzanillo Internacional por allá en Colón, otorgada, vuelvo y repito, en 1995 por la administración del expresidente Ernesto Pérez y la del año 2008 que está aquí en Rotman, frente a Balboa, en la famosa PSA. Así pues que eso en cuanto al Contralor. Por otra parte, yo me dirigí a la Autoridad Marítima para solicitarle, en base a lo que permite, la Ley de Acceso a la Información y el Recurso de Avias Data presentar una solicitud en base a lo que establece la Ley 6 del año 2002, para que entonces nos den una serie de explicaciones, de información, quienes integran la Junta Directiva de Manzanillo International Terminal, por quien interrea la Junta Directiva de PSA. Fíjense, hay una situación, en el contrato con PSA, que es del año 2008, cuando se hizo mediante, a través de la Autoridad Marítima, y la firmó el ex vicepresidente de la República, Rubén Arosemena, el ex presidente Martín Torrijos, con la empresa PSA, ahí en Rotman, se estableció, se exigió, que ellos tenían que invertir 750 mil dólares en obras sociales para las áreas aledañas. Las áreas aledañas son Veracruz y Arraigal, entre las más cercanas. Bueno, hay que saber si ellos han cumplido con eso o no. Si no han cumplido con eso, ese contrato debe darse por concluido. Entonces, esas son situaciones que deben ser conocidas, y a la vez también, para que la Autoridad Marítima nos explique por qué Panamá tuvo que pagar millonaria indemnización y a cuál empresa concesionada portuariamente por haber concesionado dos veces los mismos polígonos de tierra, uno a los ferrocarriles y otro a la empresa portuaria, y es el área donde están los famosos siete cuadros de softball, de béisbol, como que tanto nos hacen falta. Y entonces, ¿quién era el responsable de que eso se recuperase y pudiese tener la ciudadanía panameña esos áreas verdes de cuadros deportivos? Bueno, ahí tiene que volver a realizarse esa situación, y por eso yo he presentado, entre otras de las situaciones, que he detallado en la nota que presenté, pidiendo información a la Autoridad Marítima, para que si vamos a abrir el compás de la revisión de todas estas concesiones portuarias, no solamente a Panamá Ports, sino a todas las otras, para ver pues definitivamente a qué punto llegamos y se saca el mejor provecho de estos puertos para la nación panameña, y no en beneficio de un solo determinado grupo portuario. Oiga, estas parecen historias misteriosas, ¿no? Es como un misterio, un manto ahí oscuro, que no hay como claridad en estos temas de los puertos, Sojaín. No, fíjense, no la hay. Vamos a, como te digo, no podemos abstraernos de lo que ha sido la situación con Panamá Ports. Los puertos anunciaron que iban a revisar la concesión porque tocaba la renovación en base al contrato ley que había sido ya revisado anteriormente. Entonces, cuando es así, ustedes, la ciudadanía, estuvimos pendientes de esto, que la Junta Directiva se reunía, que Panamá Ports estaba comprometiéndose a entregar X cantidad de millones de dólares, que patrocinó todo el andamiaje, toda la estructura, allá en las instalaciones del Estadio Rommel Fernández, para el tema de ayudarnos con la vacunación masiva. Y la empresa estuvo, como quien dice, demostrando ese interés en cumplir con Panamá. ¿Y qué pasó con PSA? ¿Cuándo eso se renovó? ¿Cuándo fue llevado a una licitación, una solicitud de licitación, como le ha pedido a la empresa Panamá Ports? ¿Y qué pasó con Manzanillo International Terminal? ¿Qué tienen que responder los gobiernos del expresidente Juan Carlos Varela? ¿Qué tienen que responder los gobiernos del expresidente Martín Torrijos con relación a él? ¿Qué contralor firmó la renovación? Por ahí se dice, como te ha mencionado de forma misteriosa, que una de esas concesiones de un solo plumazo y de una oficina de un contralor al ejecutivo se renovó hasta el año 2037. ¿Y eso cuándo sucedió? ¿Cuándo eso fue a la asamblea, si era que tenía que ir o no? ¿Cuándo eso se celebró en alguna junta directiva? Bueno, entonces ahora muchos aducen que no se afecta la seguridad jurídica si revisamos o suspendemos el tema con Panamá Ports. Ah, no se afecta. Y es la empresa que más ha estado cumpliendo. Y es la que hemos visto. Hemos visto todos los panameños que es la que está... Es que ellos son competencia, ¿no? Ellos son competencia en parte, ¿no? No, para nada, porque para eso tienen esas concesiones en áreas estratégicas. Entonces, vamos también a ver la seguridad jurídica de estas empresas que yo te estoy mencionando, en donde te adelanto, Tumas, producto de la revisión que yo he hecho a estos contratos, vamos a decirlo así, que tengo dos bombas nucleares encontradas en los incumplimientos de los contratos con Manzanillo International Terminal Court y con PSA. Pero como yo he hecho una solicitud en base a lo que establecen los artículos 43 y 44 de la Constitución y en base a lo que establece la Ley 6 del año 2002 de acceso a la información pública, la famosa Ley de Transparencia, como se le conoce popularmente, yo tengo que esperar los 30 días para ver si la autoridad marítima y o la Contraloría dicen, no, aquí hemos encontrado esto, no tenemos que esperar más nada y vamos a proceder legalmente. A tirar las comas. Exactamente, sobre los incumplimientos que está llevándose a cabo en este momento y no es nada más estar de que Panamá por uno hizo esto, que Panamá por lo otro. Yo he visto ahora a unos señores setentones responsables responsables de la era de la privatización en Panamá rasgarse las vestiduras y que ellos quieren ir a pararse de cabeza en el puente de las Américas porque Panamá está afectado por el tema de Panamá-Ports. Bueno, revisemos no solamente a Panamá-Ports, no solamente a Panamá-Ports, revisemos estas que les estoy mencionando con propiedad. Manzanillo International Terminal, ¿quién integra a la Junta Directiva? ¿Cuál es la participación de estos ex-administradores de la Autoridad del Canal de Panamá en este tema de las concesiones en PSA y en Manzanillo International Terminal? Que se sepa. Que investiguemos. Finalmente, usted que es abogado, si hay algo irregular, ¿se puede abrir proceso? Digo, no sé, ¿qué se hace? Bueno, hay opciones legales, como se han manifestado otros colegas, que recomiendan recurrir a la Sala Tercera de los contencios administrativos de la Corte Suprema para pedir la revisión, la rescisión del contrato específicamente con Panamá-Ports. Bueno, en esa misma dirección, hagámoslo, si encontramos anomalías en las auditorías, que estoy diciendo que se realicen a PSA y a Manzanillo, a mí. Y también hagámoslo en esa misma dirección. No es que nada más hay seguridad jurídica para unas y para otras no. Así pues que esa es la situación, hablando en estricto derecho, de lo que han sido esta era de privatización, en donde uno de los que sale hablando de esto es el expresidente Ernesto Pérez, quien debería ofrecernos disculpas, pedirnos perdón al pueblo panameño por sus políticas estrellitas de haber privatizado todo en Panamá. No nos alcanzó el tiempo para privatizar el agua, pero nos privatizó todo. ¿Y cuáles han sido hoy, 30, 25 años después? Estamos viendo esto, que si se hizo de esta manera, que no se hizo de esta manera. Y él mismo recomienda ya que hay otras empresas que pueden administrar los puertos. ¡Qué casualidad! Así es. Así es. Bueno, como no, muchas gracias entonces al amigo Néstalí Jaén. Él es abogado, conversando con nosotros aquí en Dumas Informa. Gracias, Néstalí. Saludos.